Mucho gusto, yo soy Carly Lorenzo, carnicera y chef de Los Tanistos Restaurant acá en Miami. Fui hecha en Argentina, pero nací aquí en Miami, Florida. Así que me gusta tener lo mejor de los dos mundos. Los argentinos a los italianos los llamamos Tano. Cuando mi mamá lo llamaba a mi papá le decía, che Tano, ahí quedó el nombre del restaurante. Che Tano. De ahí me quedó a mí la Tana, de cual soy, chetanita. Y por eso ahora los dueños somos mi hermano y yo, los tanitos, que somos los hijos de Che Tano. Mi papá me sentaba al lado de él cuando cocinaba todas las noches. Siempre cociné, pero cocinar para mi restaurante me nació de un día para el otro. Se me fue una cocinera sin aviso. ¿Y qué iba a hacer, dejar el restaurante? No, me agarré el delantal, me fui para la cocina y ahí la verdad es donde pude mostrar mi verdadero talento y mi pasión por lo que hago. ¿Cuándo fue que yo me di cuenta y dije, esto verdaderamente es lo mío? Diría, hace cinco años cuando Surt of Angus Beef me llamó y ahí la verdad dije, esto es lo mío. Surt of Angus Beef es una calidad de res. La calidad del ganado que vas a comer. Nosotros empezamos el local con Che Tano. Fueron 20 años en Che Tano, pero Che Tano no era restaurante, era carnicería y mercado. ¿Qué hicimos? Nos mudamos un par de cuadras a donde nos dieron permiso de restaurante y pudimos hacer todo en uno. Tenés carnicería, panadería, productos argentinos, tengo un mate bar. Con el mate bar he podido expandir a que las distintas culturas prueben el mate y compren y hasta tomen mate en su propia casa. Mate es algo que quedó en Argentina, mucha tradición y se está perdiendo. Cuando entras a mi negocio es como si estuvieras entrando a Argentina. Eso es lo que quiero que sienta la gente. O sea, si sos argentino y extrañás tu país, entra a mi negocio y te sentís como en casa. Como a todos, el COVID nos ha impactado. Pero ¿qué hay que hacer cuando pasa algo así? Hay que reinventarse. Hay que prestar atención a lo que te dicen los demás. Hay que escuchar a la comunidad. Yo no vendía pollos, yo no vendía verduras. En el medio de COVID yo me daba cuenta que la gente tenía mucho miedo de entrar a mercados, tenía mucho miedo de ir al supermercado, juntarse con mucha gente. Se me ocurrió hablar con todo, yo trabajo con todo local. Yo no trabajo con compañías grandes, trabajo con todo que sea dueño familiar. Ayudarnos entre todos. Como le digo, la comunidad es muy importante para mí. Lo que me pedían mis clientes, yo trataba de detenérselo. Si me pedían que se los saque afuera, si me pedían que le haga delivery, era lo que necesite la comunidad. Eso es lo que yo quería hacer. Brindar mis servicios a los que lo necesitaban. Fue bastante difícil. Y bueno, eso es lo que yo intenté hacer y gracias a eso seguimos abiertos. No es fácil ser carnicera, especialmente siendo mujer. Pero igual que mi pasión se me abrió por cocinar en Certified Angus Beef, cuando yo llegué ahí y vi que la jefa de toda la carnicería era mujer, ahí me di cuenta y dije yo, si ella puede, yo también. Y gracias a ella que me inspiró, también hoy soy carnicera. Hace tres años y medio, competí en el primer torneo de asados argentino acá en Miami, en Doral. Haber sido la única mujer compitiendo en el primer asado argentino, yo quería animar al resto de las mujeres a que salgan y compitan. Yo pienso que si una mujer no se anima a hacer un asado, es o porque es tímida, o como dicen muchos, no les gusta ensuciarse las manos. Si te nace y te sale de adentro, no hay que ser tímido, especialmente cuando tenés una pasión. Así que les sugiero a todas las mujeres que tienen esta pasión que lo sigan, por favor, porque la verdad es lo más lindo que hay. Y ahora los invito a ver a Carla Di Lorenzo en acción, que nos va a preparar un plato súper especial. Hacemos el fuego acá, una vez que está listo el carbón cae a esta parte de abajo, agarramos la pala, agarramos el carbón, que ya tengo un poco acá listo, que cayó, y así mismo lo pasamos para este lado. Aparte de la pala, tenemos el astillador, con esto movemos el carbón en la parrilla. Ahora, como les expliqué, de este lado puse más carbón, más fuerte, de este lado no. Estas son empanadas caprese, tomate, albahaca, mozzarella fresca. No solo se tiene que poner un chorizo a la parrilla, sino una empanada de chorizo. Agregándole un poquito de fuego al lado de este, de este lado estemos, vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa carne? Primero esta carne, en Argentina le decimos vacío, acá se llama sirloin flap. Este es uno de mis cortes favoritos, porque una carne muy noble, como quieras se hace. Yo con esto lo que voy a hacer es que creo recrear la masa de pizza hecha con carne. Primero, nunca, nunca sugiero sacarle la grasa a la carne, porque la grasa es la que protege. Pero en este caso le tenemos que sacar un poquitito, porque como estamos haciendo otra cosa, que no es un asado, en realidad no, no va. La envuelta, limpiamos un poco, como emparejarla. Miren ya adentro el vetado que tiene esto, o sea, es imposible que esta carne te salga seca. Y como con todo, ¿qué es lo más primordial? La sal. Obvio, hay gente que le gusta salar antes, hay los que le gusta salar después. La carne es muy inteligente. Le eches la sal que le eches, nunca va a absorber lo que no quiera. Como pueden ver, la parrilla está bastante caliente, así tiene que estar lista para que la carne, o sea, acuérdense, no vamos a estar comiendo esta carne sola, la vamos a convertir en pizza. O sea, que esto es más o menos una vuelta y vuelta. ¿Cuántos grados tiene esa parrilla? Aloje. ¿400? 400. Qué bárbara. ¿Qué dirías vos? No sé. ¿No? A ver. ¿Sí, 400? 600. Sí, ¿viste? Más o menos, si estás en el campo no tenés termómetro, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacen los gauchos? ¿Cómo hacen los gauchos? Y la manera que me enseñaron a mí es poner la mano sobre el fuego. Si vos podés contar hasta 5, no está caliente. No está suficientemente caliente tu fuego para estar echando nada. Si contás hasta 10, menos. Pero, si vos ponés la mano sobre el fuego y llegás 1, 2, 3, lista para poner la carne. ¿Quién está listo para probar empanadas? Acá estamos sacando las empanaditas que, como pueden ver, no se nos pegaron, no se nos rompieron. Para que vean. Entonces, por eso nuestra masa se puede usar para el horno o para freír. Como no es hojaldrada y no tiene grasa, se puede freír. Vamos a cortar estas maravillosas empanadas. Están súper doradas. El olor es fantástico. Llenísimo de chorizo. Que además lo hace Carla. Sí, también hace unos chorizas. Hasta que quema. Mientras se te enfría esa, para que no te quemes. Si querés corto la de Caprese para que vean el queso. Oh my God. Oh my God. Esta es diferente a la que yo probé la otra vez. ¿De cuál? No, es que vos estás acostumbrada a chorizo al horno y esto es chorizo a la parrilla. Ah, ya. Ah, otra cosa. Viste el gusto a la leña, cómo se le... Eso es lo que... Ves, me alegro que estés acá para que la gente entienda cuando le digo, cuando hago la parrilla en casa es totalmente distinto, totalmente distinto el gusto. Es que la leña es el toque. Es que pensé que era la masa por un momento. Pensé que era la masa, pero es la... Vos lo viste, son mis empanadas del negocio. Sí, sí. O sea que tomate, albahaca, mozzarella fresca y la de espinaca, que la nuestra la hacemos con ricota, mozzarella y espinaca fresca. Esta es la número uno en el negocio. Sí, es la que más se vende. La que más se vende, la más tradicional, carne molida. Es la tradicional argentina con huevo adentro, ¿no? Con huevo, aceituna, morrón, todo adentro, sí. Miren para que vean cómo está quedando eso. Bueno, les cuento otro secreto. Esta también es salsa de tomate casera. Pero para hacerlo con carne no sugiero los pedazos de tomate, viste que te hace todo. Entonces yo la metí en el Nutri-Bullet o un blender para hacerla más tipo puré, para que quede perfecta arriba de la carne. Quede bastante plana. Queso mozzarella y acá hay otro secreto. Esto es queso cuartirolo argentino. El cuartirolo argentino es una delicia. Que tiene una fund... ¿Cómo se llama? Una fundición, se diría. Y un gusto que es lo que hacen las pizzas en Argentina únicas. Ese es el secreto. No es la mozzarella, es el cuartirolo. Se consigue en mi negocio y seguro que cualquier negocio argentino. Pero sí, es queso importado de Argentina y una... pero delicia para lo que sea. Le echamos la salsa por encima. Hagan de cuenta que esto es como un pan, como pizza. Yo no sé ustedes, para mí me gusta con bastante queso. Distribuirlo bien. Y bueno, ya que estamos, les muestro y les enseño que también tengo mi propio rub, mezcla de especies. Que es... les cuento que esto es el toque perfecto en lo que quieran. Carne, pollo, pescado, pizza. Tiramos un poquito como para darle un gustito. Por eso, mi mezcla de especies están basadas en todas especies de Argentina. Nada está hecho acá. O sea que van a notar la diferencia. Me fascinaría que lo hueles. Para que veas, tiene orégano. Y tú sabes lo que es el orégano de acá. Yo lo compré en tu negocio. Pero ahora esto... Y es completamente diferente. Diferente. Completamente diferente. Es algo que... Wow. Tiene un aroma, es... Para lo que quieras lo podés usar. Wow, único. Bueno, este es tuyo. Ay, gracias. ¿Están listos? Tan, tan, tan. El momento de la verdad. Que vean. El término perfecto y lo bueno es que le dejo partes gruesas, partes finas. Para los que le gustan más, menos cocinado, sea un medium, medium rare. Y acá está el well done. Que eso es lo que tiene el vacío. Por eso es una carne tan noble y tan buena. Especialmente haciendo un asado para, para... Cuando tienen un asado con muchas personas. El vacío lo echan entero a la parrilla. Y el centro es para la gente que le gusta medium rare. Y las puntas well done. Pero tienen todos los términos en el camino. O sea que es la carne perfecta para complacer a cualquiera que tengas en tu casa. Vamos a cortarlo así porque... Se sienten todos los sabores. Guau. ¿Tú sabes que a veces los condimentos que le pones a la carne matan la carne? Totalmente. Pero esto sabe la carne, sabe el condimento, sabe el quesito. Oh my God. Porque no lo estás pensando que estás comiendo un pedazo de carne. Estás pensando que estás por comer un pedazo de pizza, pero ¿sabés qué? Sin la masa. Para la gente que le gusta la carne pero quieren hacer algo distinto, es un plato que a todo el mundo le gusta. A todo el mundo. Por favor, a comerlo. Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, no, Ari. Un honor tenerte a vos en mi casa acá conmigo y cocinando juntas. Un sueño. Un sueño. Tuvimos este sueño hace mucho tiempo, pero la pandemia lo paró y ahorita estamos de vuelta acá. Y muchísimas gracias. Mira, se me pegó el acento argentino. A mí se me pegó el acento. Se me pegan todo el acento. Muchísimas gracias. No, Ari, gracias a vos. La verdad, un gusto, un honor. Como siempre, bienvenida a mi casa siempre. Gracias. Ahora vamos a degustar esto. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.